Y con otra piedra 5, 4, 3, 2, 1 Aunque últimamente empujo hasta más atrás Así que es que a más lejos para volver No tienen meito, también tenemos meito Meito, no voy conmigo, ok? Ya os voy conmigo Espera, vamos a tirar Luis, por favor Uy, el Hamza está tomado ahí, si no tiene Hamza, eh? La puta puta me vio Me vio el rey Me vio el rey Manto arriba Hostia, cargó como un retador Hay que morir Put yo, me hay Hostia, mira Te te dejo muerto Que hijo de puta Calculó justo He visto casos peores Estas arriba el Hamza, eh? ¿Cuántos iréis vacilando? Calculó justo ahí Calculó Calculó justo para romperme y tirar el Yo te curo Joder, te lo dejo una de vida Están casi todos de buff Muele este hombre Tengo ulti, eh? Están aquí Faria Están aquí Faria a la vez, eh? Checa, checa Ay Teletransportador así nos moveremos rápido Muerta, muerta Muerta, muerta Me ha jugado el mech lo único, eh? Ya tengo ulti Arriba Jazo Me ha jugado otra vez Vamos saquendo río Que hostia la meida Me rompes Es un mech, eh? O sea que cuidado Genial Ya macho, no me estaba dando cuenta Como no hay otro healer Si es que entre mi número y el de la Mei, tío Me voy a pillar un botiquín, eh? Hay una Tracer por ahí Buena. Igual podemos empujar ahora, eh. Mira, a los huevos, la de reboteadora esa. Pa' atrás, pa' atrás. Tenemos TP. Sí, sí, hay TP. Yo muero. He tocado el... No me jodas, no. No, no lo he gastado, eh, no lo he gastado. Rápido el TP. Déjate morir, claro que TP. Vale, vale. Me he tirado, tío. Tire mi ulti y no he llegado al soldado por una micra, tío. Vale. Reportad nuestras defensas. Debemos rechazarlos. Ok. Aguantar aquí, venga, pa' arriba. Objetivo perdido. Nuevo punto de defensa. A ver, pero esa ventana no se ve. Se empujan por ahí. Vienen policial. Vaya hostia, te ha dado. Le di yo también. Le doy 46. Hanfo a la derecha, arriba. Vienen, eh. Vienen, Max. Vienen. Ay, qué hostia, te han dado, cuero. Hanfo, doble. Estaba de 250. Tormida, ay. Tampoco de aca. Tenimos que proteger el objetivo. Tampoco de aca. Tampoco de aca. Ay, me la comía como salón. No soy tiempo, eh. Pero no mucho. No, no. Cuida por vida. No te veo. Quito, quito. Están arriba, al fondo, eh. Muerta, muerta. No cambio porque tengo ult. Está por ella. Hostia. No dormí, no dormí. Morió. Soy imparable. No dormí. Ya puedo usarla. No, 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 no. No dormí. No dormí. No dormí. No dormí. Voy pa' arriba. Bueno, me lo baje. No sé, que por si le voy. Oh, aquí. Me caí. Oh, vienen. Vienen por arriba, ¿no? Sí, sí. Es que no podemos estar todos aquí. Tiene que haber alguien en otro lado. No, mal asunto, ¿no? A ver. Uy, la D.Va. Por atrás. El Rampo arriba, la Meret para atrás, ¿eh? Vale, con el Rebutante muerto, ¿no? Uff, joder, cuidado, eh. Joder, de verdad. Te tiro la ulti, ¿eh, Kani? Sí. Nada, nada. Están... Están solo hat. Vale, ves. Estoy por mirar el mono. Voy a pillar el mono para Hanzo, eh. No, no, no. ¿Seguro? Sí, sí. Tampoco... Es que solo para el Hanzo te... no merece la pena. Suben, suben. Calme en toble el M. Ya cerrado. Hostia, como una buena. Vaya deleteada, tú. Como una buena. Hoy me han deleteado. Están dejando otras de aquí. Ay, Dios, esa ulti, que malas. Me pillo. Lo que no, tío, es que te pillamos ahí, tío. Muerto, Reign. ¡Bueno! ¡Torbido! Llega Aiston sin Reign. ¡Ay, Dios! ¡Estaba un toque! ¡Ay, Karin te iba a tirar la ulti! Nada, me ha matado. No llegamos. Está, está muerto. Te tiro la ulti, a ver si llego. ¡Ay, Dios! Me pillo. ¡Me cago en Dios! Espalmo con la ulti como un maizón. ¡Qué chingido, tío! 22 segundos. ¿Pero qué pasó ahí arriba antes? Pues que nos cargamos el Reinhardt en uno al otro, y yo morí so facto y él no. Pero es que lo que no entiendo, tío, que haya un muro en el de la MEI y no somos capaces de matarle. Es que, hostia... Si nos pasa eso a nosotros, nos deletea todo el equipo. Tío, yo he alcanzado unas hostias que no entiende nadie nada. Pero bueno. Da igual, mete por el pasillo de las escaleras, mete la rebotante y estoy abajo en todo y me mata. Se exageran, no me jodas. Estamos en este, hay que... No hay que estar todos juntos ahí arriba. Por si nos tira, por ejemplo, el Reinhardt o cualquier historia, es que morimos todos a la vez. Hay que repartirse un poco. Si, podéis cargar a él al primero. Pero... Igual eso está más fácil. El ataque comenzará en 30 segundos. Y como mucho, trema por una pared. Es que entra así por el mismo sitio, el Hanfo. Entra por la derecha, cabrón. Por la derecha. Estoy deseando veros a todos en acción. Vale, está aquí el Reinhardt para tirar la onda. 5, estoy aquí para curar. 3, 2, 1, 2, 1. Comienza el ataque. Capturad el objetivo A. Janto en ventana. Deja que te cure. Ni va aquí arriba. Para nada el Hanfo. ¿Qué haces Genji? Genji, dude, where are you? Aquí conmigo. I told you to follow me. Tornida la Symmetra. Ya has jugado un... Symmetra 4. Arriba la diva a la izquierda. No se jodió, mira. He tenido al Hanfo a uno de vida. No se jodió. Entra para adentro. Entra David con él. Está a la izquierda ahí. No. No. Hostia, has ido a esconder encima del dragón. No me he ido a esconder, iba por la vida. Estaba a 100. Estaba bugueado. No podía moverme. No pensé que la tirase también. Mira. Hola. ¿Me veis? Sí, sí. Se ha perdido la conexión con el servidor. ¿De qué? A mí también. Overwatch. ¿Esto es o no? Es la primera vez que me pasan sin vida. Por otro lado, si os da uno o una muy rara. No. No me hable batería, tío. Ni a mí. No. Sam. Ah, no. 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 vamos a la cama bueno, ya no tiene mucho sentido que pillar saludos no tienes bajado hay honor en cada muerte y el honor lleva a la redención nada no nada de nada estamos cuatro no os decía Kani si pero no os va a meter ahora ya lo tenéis seguro no pasa a mi el otro día no el Kani acaba de entrar si, el Kani es entrado y que has hecho tío yo voy a reiniciar ah mira si que me... no, 30 segundos tenemos ay, yo por lo menos, para que no me caiga el van ah, está haciendo el Kani es un Kani es un Kani no, 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 no no, no, no mano a mano si, si yo diría que peor puntuación final 0 a 2 pues yo me quedé petado tío seguía viendo el juego y no me podía mover para los lados hasta que me ha matado el puto a ver, es que no sé este Genji, lo que tú dices el primer pull como puede decir que le pillo sin imposible que te diga sin menos solo tienes que subir por arriba por donde entré yo y con una sola estrella que le hubiera dado al Hanzo ya lo hubiéramos matado hostia, es que lo he dejado a nada a 10 de vida qué pena no, Luis, yo ya lo dejo tío bueno, a ver joder, otra vez a 2.900 de fecales jajajajajajaja mal, ¿a que a ti te ha bajado? si yo 21 puntos ah, si, 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 si por lo menos no te ha metido en los teazos por por pirarte viajando a la ruta 66 ruta 66 hostia el tracer ese mi no lo es con tracer nosotros tenemos a pasqueteman y pvpizza pasqueteman es el hanzo de antes yo voy a quitarme el dps que lo cojo a el yo lo prefiero pvpizza uno tiene horas con genji de cojones janzo janzo ahí está juzg juzg coj Cuidado a un Genji también, si se lo apoyan en defensa. Hola. Saludos. Mira, ese también se le cayó. Sí, eso es para algunos proveedores o algo, seguro. ¿Por qué estamos tan parados? Debemos alcanzar la gloria. Sí, bueno, coincide que los dos que tienen a uno es alguna buena con algunos proveedores. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Llegan los atacantes. Detened la carga. Uno se cago aquí arriba, si quedamos aquí Luis, pues no hay nadie detrás. Sí, bueno, está coro. Tendré que acabar dos años. Ya pilló el soldo. Lo tengo en el Lucio muy para arriba un poquitín con este hombre. Carro escudo, por favor. No tengo Matriz, eh. Mira. Uff, muero. Bueno, bueno. Tengo ulti, eh. Tengo ulti, eh. Está aquí dormida la... Arriba arriba, eh. Este es mío. Ay, se me fue. Se me ha acabado la APA. Se me ha acabado la APA. Se me ha acabado la APA. Qué buena. Fue por Ana. Ahí me durmió. En el túnel de abajo. Está Ana. Ya la veo, la veo. ¿Dónde ha buscado? Sí, sí. Tengo una. No conocen los ganchos. No lo he dicho. Son fino. Son ganchos de un enji y de todas. Tengo que no. Pero tranquilo. Al enji se la puedo tirar cuando que quieras. Ya, pero bueno, que no me he mandado la APA con este hombre. Tengo que la gasté ahora tío. Para matar a... a esos 3. Viene arriba, arriba Aguanta, aguanta Me engancho, oh, quedé pillado Y para casa, es así Mira que rista, cada vez que se pego No tiene la última No, la ganes, ya la ganes Cargale Mira que este, este no es cargado Oh, me tumbó el hijo puta Es que no veo al genji, tío No está nada, murió, murió Le tiró la última al soldado No veo el nuestro No, no, está por ahí al fondo Se murió ahora Fulta, fulta Paso de atrás Lo siento, Colo Te iba a matar igual, tío Me está atravesando ya Recuro hasta la puerta Si puedes hacer un poco de contes Tengo, tengo Pero no buenas veces ya Aguanta, aguanta un peli Que te he tirado yo Ultima más ahora Que todavía se nos ha dado No, no, no soy jodísimo Más palme Te siento poderosa Buena Buena Completada Puntuación Cero A cero Cambiando objetivo Selecciona a tu héroe Que rango está esto, tío Joder Que está en 3.000 3.100 A cero ¡Suscríbete! ¡Es hora de actuar! Si seguimos, es bastante bueno. Si siguiera el Hanzo, sería una polla. El ataque comenzará en 30 segundos El Hanzo si pilla con una Zarya buena se hará de oro Carga la ulti con la picha, una ulti con una de Zarya, otra ulti solo Una ulti con una de Zarya de matar a toda la peña ¡A la virgen maria! Muy bien, si me trajo un radio de más ¡Ay! Me caí, esta arriba, estirada Muy jodida de bien El tipo de este lado de la cara, este lado de la cara 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 ¡Uy! Patea La pille, la pille Si, me meto a la derecha Mira su B Soldado aquí en el caseto, la gazonera a la derecha, por dios O sea, casi esta un minuto Pero eso va a ser alguien muriendo al norte Flipais, flipais como he matado al rey Estoy al tope Te he flipao Si me hubiera quedado en el respawn no hubiera hecho lo mismo casi Puntuación final Uno A cero Victoria No salgas eh Jugada destaca El Brush Otra Si estas dos lados detras, quecula me matame Dipe Esa jugada es mia, como se la puede dar ahi? Se me lo había dormido yo. Carga el Reinhardt, luego tiene alt y murieron los tres. Vaya, pues no va a querer pastiquemar. Vaya, pues Lucio. 3.014. No vete con esto, ¿qué? Dale. Ah, ¿quién es el líder ahora? Una de punta, ¿no? Toca. Ojo a la noticia de Sporleón. Una plaga de hongos trasladar al derbi a Puente Castro. Los primeros tratamientos, incluido un revolucionario que indicó el responsable de las instalaciones de la cadena Aspai. El italiano, El Gardinero. El Gardinero. Se cae en el lugar equivocado. Bueno chicos, hasta mañana. Venga tío. Chao tío. Chao tío. Me ha atacado el Torbion, otra vez navideño, que ya lo tengo. El usuario desconectado de tu canal. Se cae en la cadena Aspai o no se hace. Esa sí, esa sí. ¿Qué es la cadena Aspai? Bueno, voy a meterle a contacto a la primera, a ver... Bienvenidos a Hollywood. Selecciona a tu héroe. Vamos a probar con Genji, vamos a buscar el otro rafino. Temía que D.Va no lo había cogido en la temporada 1 y 2, pero me mola un cojón jugarlo. El tanque es casi el que más me gusta. Yo le he hecho muchas horas a Zarya en el zoom. Pero a medida que subes de nivel, es más jodido hacer rotos. A mí me cuesta horrores cargar la puta chispa. A ver que la gente ya no pega el escudo y esas cosas. Pero luego, si subes otro poco más, ya la gente se la suda el escudo. Lo va a matar y punto. Sí, sí. Lo revientan y cuando antes lo bajes mejor. Sí, macho. Es que a veces las partidas de los pros le da igual el escudo que hayas cogiendo. Nada, venga. Choro, estás por ahí el chat. Es un honor liderarte en combate. No, está el J-Bretto este. ¿Quién lo acabo de meter ahora? ¿Quién es el J-Bretto? ¿Quién es el J-Bretto? ¿Quién es el J-Bretto? ¿Quién es el J-Bretto? El mono no se tira nada. Oh. Matado. Es que esto es otra historia, macho. Mono, está muerto. Igual tiene para también. Se me rompe esto. Cuidado con los coges el cabrón ese. Por el trance Es donde buscé cuidado Lo pongo arriba ¿Qué es carne, chico? Aquí tengo el ulti también, si la tiene el pvp A ver si cargo, vas a ganar el uso Que mongol, mano Si puso el reinhard Bueno, soldado aquí izquierda El reinhard me cargó el ulti respawn Oh, le escandé yo eso Que suele, sota Vamos, que no tiene vuelo Siente la muerte ¡Búrgela! ¡Hasta la muerte! No juegas a la izquierda y cuidado ¿Por qué da gente cargada así? Es que... ¡Ay, a nada la puta! La soldada por detrás ¡Soldada por detrás, cuidado! ¡Ay, lo tengo! ¡Están detrás de mí! ¡Bueno, que... Mi visor táctico se está cargando ¡Yo quiero definitivo esto listo! ¡Joder! Se me escapao ¡Cuidado que viene! ¡Cuidado que viene! ¡Arriba nada! ¡Está rojo por aquí a la izquierda! ¡Arriba! ¡Soldado detrás! ¡Ostias! ¡Lo llevaste! ¡Lo llevaste! ¡Lo llevaste! ¡Lo saltó para arriba! ¡No, llevaba otro cliente en el Cochelín! ¡Equivalana, no? ¡Sí! ¡Qué chup, guys! ¡Buel play! ¡Hostia! En serio, le he humillado al Reinhardt! ¡Flipa eso! Me ha cargado como 6 veces esto que quito el escudo, le esquivo, me doy la vuelta, le cargo y le pillo Toreando ahí Sí, sí, toreando Selecciona a tu héroe Pero es que fíjate la diferencia, cada uno que venía, es que era cuando pescaba al otro, familia de luto, da igual lo que pescara un tanque, cuando cogemos nosotros, eso es que no hay manera Es que, yo antes, tío, el Kani no se que hace con los misiles, porque... ha habido alguna vez que hemos cargado a Reinhardt contra Reinhardt antes, y a mí me deletean, tío, y él marcha bien Oye, es que ahora todo lo que ha pescado el tío, lo hemos deleteado, pero al segundo Oye, el rojo también, eh, si no es menos malo, o sea Sí, pero que cuando lo cogemos nosotros, nosotros picamos alguno con el rojo, alguna vez lo lo hemos cogido ayer, sino más lejos, y se marchaba el tío, tan comparte Ayer Kani cogió a seis tíos y no mata a ninguno Pero ya no es que lo mate el solo, es que hay que asistirle, porque muchas veces no le matas No, no, si son tanques, es que no les matas Mira, que sean tíos de 200, como no le des bien bien, pues se te pira el tío a 30 de vida Ah, pues hay que matarlo, tío El único que no podría liberarse sería diva y con fuerte, pero no La Ana a veces cuesta matarla, no sé por qué razón No, el hitbox, es que el hitbox es muy pequeño Si no te acercas tú, que hay un truquillo de girar como 90 grados pa' un lado y dar pa'lante Si no haces eso, no lo matas Porque queda más atrás que el resuelto, es más, queda un pelín más atrás El Reaper tiene dos cincuenta... Pero no, tío, es que joder Hay que deletearle Es que solo que le pegue un tiro a alguien Yo muero El scout también El scout también El scout también Para arriba, ¿eh? Última perk No está la para, joder Está mindo Ah, Libro Adiós, adiós Pobre rey ¿Quién se une? Estamos aquí en el spawn matando Vale, la llevan la chepa Puntuación final 1 a 0 Jugada destacada Hombre Cuánto tiempo hacía Mira, es que con el Genji no es Es que fíjate Cómo caen los de 200 de vida Un cargado y un muerto Mira Yo creo que han sido todas al Renk, menos a Lana Quiere seguir el Ithop este Nos hemos metido al otro nuevo ¿Has visto? ¿Y a quién mete? No sé Veremos ahora, a ver Estaría en mitad de la escuadra a otros 7, 8 Y 15 de 6 Has metido a Chito Claro, entro primero ¿Qué es lo que me habéis hecho? Que me habéis hackeado el juego Me hackeado Blizz Baron En cuanto me habéis invitado Me ha metido a la partida en la que estabais Y me ha hecho ver La jugada destacada y todo Joder, pa' que vean ¿Viste a qué nivel? Tracer Es esta gente tan gara, tío Que hablan alemán Los tíos que nos hemos encontrado Son bastante decentes No se suele continuar como equipo Antes un Hanza nos hizo al horror Por eso hijoputa no quiso Como tú tienes otros amigos Pues nosotros estamos buscando Nuevos amigos también Ojalá tener amigos Si no tiene amigos Tuviera amigos No me hables como los vascos Hijo de puta Bromeal No he bajado nada Soy medio vasco Por eso Aprender lo bueno No era lo malo Pero tienes que haber bajado Como nosotros A 2.900 Que estábamos ayer Pero no he bajado Porque no he jugado Claro Llevo días sin jugar Chito Chito, tú me corriges el inglés Yo te corrijo el castellano Soy medio vasco Y soy medio gallego No le puedes corregir nada Y encima llevo en Santander Que son moralistas Bueno, aquí somos laístas O sea que Bueno, al final me compré una alfombrilla No sé quién la dijo No sé quién pasó el link de Amazon Yo La Perix Pues ya que vale Que solo 15 euros Pues Pues no Está muy guay Yo la que tengo Y lo del Bungie Y del ratón también Hostia Lo agradezco Supone que viene mañana A ver si es verdad Que el Bungie lo estuvo viendo Choro Y es que Aparte que tiene Este compramos nosotros Que tiene el hub USB Hostia Tiene todos los puertos jodidos Pero es que Es una chulada Y yo te digo Teniendo contra las paredes No sé cómo lo tiene él Pero contra las paredes Yo para mí era un puto dolor Claro Es que a mí se me El cable con la mesa Tío Se me pillaba Yo entre la mesa y la pared A mí se me está pasando ahora Con el panel trasero De la bandeja Que uso Pues pídate un Bungie De esos que vale Dos perras No, ahora Cuando venga esto mañana Me lo muevo todo al escritorio En lugar de usar la bandeja Y ya está Sí, no No me entra Sí, no aquí Claro Es que el que tengo yo Estas son 90 y no sé qué centímetros Mira la puta alfombrilla Sí, creo que son iguales Esta también Me ocupa casi toda la puta mesa El teclado parece una mierdina al lado Y el ratón ni te cuento Yo creo que la tengo de ceniza y de mierda La parte de esta de adelante Yo la intento limpiar de vez en cuando Porque si no Es que esta que tengo yo Es como rugosa Es tipo Bueno, esta es la de microfibra Sabes No sé Pero está Se limpia bien No, esta también Pero Por lo menos no la ha chino No, es que se la ha chino por aquí Donde tengo el cenicero Tampoco para nada Hostia, nos saca Están ahí un poco de rango Bueno A ver si nos dan bastante Hostia, pero bueno El otro día la visión a mí Nos metió con Master Y algún gran Master Escucha Ya, pero se repite O sea, se equiparan El nivel de los equipos En este no se acaban 200 y pico 206 puntos ¿Qué es lo que juega esta gente? Pues el PvPX este con el Genji Es bastante fino Entonces yo, ¿qué juego? Zarya, si te mola Mola bastante O bueno Si quiere coro Pillar tanque No da igual Si quieres tu support A mí me da lo mismo Tú que lo que quieres Tito Casi Yo lo digo Y yo C Y yo C nieto Si queréis No, no hay que ganar Es que esta hay que ganarla Hostia, va a ser jodida ¿Soy del meta de los 3 tanques? ¿O vos da igual de los 2 DPS? Yo prefiero 3 tanques Yo también Que me joda Sobre todo si juega Con la de Ana Bueno, el vizpudo hace igual Fierro si no juega un 5 4 3 2 2 4 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 9 10 12 12 12 12 12 12 13 12 13 14 13 14 15 15 15 16 17 20 18 21 22 22 23 No tengo la ulti tío, no tengo ni el mecha La diva Bueno, pues queda uno de ahí Hostia Vaya roto, ¿no? Se lo han comido todos Tira el gancho a ver si como que suerte coge Pilla el rojo, me lo pilla soldado Cuidado por detrás, no se me traga para otra vez Para arriba Cuidado, Bifón Se envulte Detrás Me pilló a la escaneo, me loco Me pilló a la escaneo, me loco El cámbito es romper, eh Sí, es Nada, enviado Uff Guada, pasa ¿Cómo vas con el divichito? Ya tengo casi Espero Sí, yo también Ah, bueno, casi me falta 50 Me tengo un rey, nada más Pensaba que iba ya a positivo 70. Estar. Tampoco que llega. Quién salve. Te he golpeado. Te he esperado eh chito. No te la tiro la dispara. No me mola eh. La tiré para abajo la diva. Si cayó cayó. 80 por 10. Pues no me voy a quedar sin ult. Ni yo. Iban junto. Yo estoy de para el spawn. Vaya chito. Mierda me pierdo para abajo. Mejor pillarles a que se pongan a dar vueltas. Corriendo. Me va a soltar. Puntuación. Yo voy a decir yo. Porque esto nos puede dar mucho eh. Tengo yo la Axel. Echando fuego. Así fratándose las manos. Como un trilero. Lo que hubiera hecho. Que es muy difícil. Un perro. ww. Es muy difícil. No sé. Y no sé. Es un perro. Es un perro. Es un perro. Somos prácticamente inmortales con los escudos. Tira. Mira la tía que me tiró ya me muero. Me ha dado el miedo a dar. El soldado es este. Me he caído para abajo, ¿eh? Voy a cogerme el rojo. No, 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 no. Pues no sé qué te diga, ¿eh? Eh, pero es el rojo que es imprescindible. Una de tanques. Soldado a ganar. Pula a la gramada. Oh, tía. Hay que arreglar cosas, ¿eh? No tiene ulti de su Zarya. Como lo sabes. Pues una repetición de la muerte. Entonces, cuidado con pegarlo mucho. Aquí. Push. Mirenla de la qui mata. Me he tirado a malo Me insta falta Es que el rojo no se tince ni trae manos No se pierde los vidas tío Me salda a no esperar el cabrón para tirar algo útil Muero No se pierde el cabrón para tirar algo Mierda un golpe en rojo Yo a él también Tomando el objetivo, necesito apoyo Mierda vuelve al compás Fuego a alguien correr Se ha golpeado Mi habilidad definitiva ya casi Ayúdame Ocultaros, ocultaros Maldición Maldición Estuvo Mierda Me iba a cargar a este Se la chope entera Eh, eh, eh Eh Y estaba rica Uff, creo que si me ha dado un logro Mi habilidad definitiva debe cargarse Si es de comer no se cuanto daño No se que hostia, si Suena malo eso de comer, joder Si, si Pero ahora es cuando se la coma a Zaria Mi habilidad definitiva debe cargarse Mi habilidad definitiva debe cargarse Si es de comer no se cuanto daño No se que hostia, si 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 suena malo eso de comer, joder La acusó Estaba una legua Ana muerta Me soltaba nada Buah Mierda Me muero El corte estaba... Estaba muy mioso mal He de die fast, we need to regroup Die fast, guys Die fast, guys Si palmar es uno, vuelve Me tira, me tira Mi visor táctico se está cargando Y haría mono para llegar Pero se que tengo ulti ¿Cuánto dices, eh? Hay que entrar, eh? Hay que entrar, eh Grande Va, y me ha tirado a mi solo, hijo puta Está en rojo Yo también, estoy muerto Me ha quedado que no puedo más Me ha quedado más Me ha quedado más Me ha quedado más Me ha quedado Mi habilidad definitiva se está cargando Mi habilidad definitiva está casi lista Yo estoy muerto, eh, aguantadme Asesinato doble ¿Qué pasó? Que no me he enterado, joder Venía corriendo el soldado Y cara De un martillazo en toda cara le he matado Y cae ahí Y cae ahí He hecho muchas gracias Es que no esperaba matarle de un golpe, claro Como lo habéis puesto en una manera ¿Podréis estar a mi altura? ¿Y lagar no juega con vosotros? No Lagar no juega a esto Salmo No hay lagar fuera ahí Ferrio Sí, esto es Lagar No le he mollo a lagar en la vida No me ha quedado No me ha quedado No me ha quedado Igual lo he hecho Este parque de genital Vamos para atrás A mi no se si me van a matar No te le pide mucho daño Está el gordo por aquí, yo creo que a mi ellos Está ahí, está en medio Quiero dar a que yo Que habilidad definitiva ya casi se sube Muerto el gordo Casi tengo la mía Muerto el gordo Ana estaba muy jodida eh No se la que está preparado eh, un soldado Nice one soldier Me estoy haciendo con el objetivo, venid de una vez Seguro que te trajo Listo para jugar sucio Es que normalmente es muy raro que yo no acabe euro cuando jugamos nosotros Con la diva y no llevo ni medalla Yo llevo plata con tres Si Yo bronce con nueve mil tiem No joder, está aquí Si, si Mira si me asallé Me quedo de milagro Dos de gordo Dos de gordo Otra vez que se la cogí casi Me he envuelto O sea que me he empujado ahí el gordo Me he envuelto Me he envuelto Ay mierda tío lo siento Estaba spameando los tiros machos entornando la esquina Te ha empillado otra vez Que te haya empilado a zarya No está ulti Pero alguien tiene que caminar rojo No está la ulti Me da igual uno que otro Si rompemos el escudo el estudo Vamos para la izquierda Es el escudo del gordo Es que atacar desde abajo no mola nada A ver si dame un segundo y se le rompo el escudo, a ver me hay que tener presencia. Ay, me tiró. Muerto, muerto. Mierda, que le doy yo. No, no. No, no, no. No, no, no. Llevan dos horas de detenido. Muerto, salgan. Necesito curar estas cosas. No, no. No, no. Mi habilidad definitiva. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Me acabo la matriz. Ay, no. No, no, no. Ostia. Bueno, ¿Cuál es más? Creo que hemos perdido esta parte Si vamos a Tracer de nuevo, podría ir a Genji Porque Genji solo DPS es un poco... Me cago en la puta, metió un gancho, macho, que atravesó la pared y la madre que me parió, ostia, estos son los ganchos del rojo Vamos por abajo ahora Igual con dos flankers no es buena idea Yo ya por arriba Tenemos dos flankers, de DPS No, que se metan ahí al mondongo, por eso yo creo que... ¡Capturate lo que digo! Ese les pillo ahora bien la granada Pus, pus, pus Es que me pillo el gancho, tío Pero... Me ha agarrado Es que claro, el Genji con el... ¿A poco que les metamos? De hecho tengo ulti ya, con las ondas que he metido ahí a 6 tíos Mi habilidad definitiva está casi lista Viene por la izquierda Zeneta está aquí solo en el medio, eh En el medio es una buena óptima No, 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 no La curó, la curó, la curó Ay, están los dos tocadísimos, los dos healers Está el Genji con ellos No, se curan uno a otro 2 healers No, 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 no Es que no se pararon mucho a ellos Es que estaban los dos healers Están los dos healers Y les hemos dejado los dos temblando Si los hubiéramos matado... Tumbe ya los tres tanques del soldado, tío. Pero estaba yo solo. Solo maté al soldado. Está a la nada, dije. Vamos. Tengo ulti. Si me las tomas, te tiro ulti. El soldado será. Ganado el soldado. Nada, le curaron. Esto no va a ir. ¿Podrían surtir a B2? No. Me toca esta falta. Comida el típico a la mía. 86. La tengo al 20 ahora. Ya la tengo. Vamos. Nos hemos quedado sin riser. No hay buena idea de fusear. Copa, copa. Cuidado con el cordón a la izquierda. Vamos por la izquierda. Voy yo por la izquierda. Estamos en G por la izquierda. No hay tiempo, no hay tiempo. Cuando digas, sito. No hay más garras, cuidado. No hay que cuidar. No hay que seguir a ningún lado. Aún está sin granada. Hay que entrar, eh. Está el gol de aquí solo. ¿La tienes? No, me falta gente nueva, por si. Me pillo. No hay más. No hay que usarla. Me puede hacerlo. Puntación 2 a 2 Puedes jugar lo que quieras Voy a filmar Pfff, pillo Tres tanques, no hay Este es el mapa con esta Aquí no vendría más una Widow ¿Quieres ir, soldier? ¿O? Oh, tengo un Hanzo Ok Puedes jugar 2 minutos, ok? Pillo Farah Ahora no llevaban, si llevaban soldados Aquí soldado 76 No confío en los óvnicos Y no me gusta este lugar Yo iría así ¿Por qué? Que ha tenido que ir a punto Pillo Farah Capturando que somos fuertes Guau 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 Farah Mike Pedrón Nosotros tenemos en Corah Ese wären Por otro lado, eh, esta por derecha. Tengo ulti. Y te cuida. Cuando quieras, eh. Uff, están ahí los tres tanques. Lo siento, tío, me sacaron de ahí. Tiene un auto rojo. Agancho, un rojo. Por mira ahí, dentro la viva. Me sacó el meca de la puta. Por cagaprisas, tío. Lo siento, Luis. Por fin, mejor. Bueno, hombre. Viene como ultima, Tres Reinhard. Romperle la barrera, hijo deis. Eso es nuestro Mierda Has recuperado la barrera muy rápido Calme No hay cuando uso Uff, un soldado, vaya hostias ¿Qué te habéis esperado que estás con la bufia? A ver si el soldado nuestro se va a parar también Mi habilidad definitiva se está cargando Es solo un glasguño A correr, bueno, yo estaba ahí, pero estaba a ver si me han matado Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy a cargar un poco el escudo Tengo el tuyo de matar, ¿eh? Esperad que yo llego, ¿eh? El rojo vino con la derecha, cuidado Espero que se nos quede con la bufia Hostia Esperad a los cabrones Pero si no está corto todavía Pensé que estaba ya, tío No, está saliendo Rota la barrera Pero ahora nos falta disco ¿Así, mejor? Podéis ir tirando, yo estoy detrás vuestro Yo por aquí no puedo entrar Eh, rota la barrera, todavía no Me la tiré rota Voy por detrás Me enganchó La tiré al medio Chito, ulti Estaba acabando la desfaltada Tiraste a dos, ¿eh? Está el reyjall aquí, ¿eh? Todavía Tengo el mío Tenemos algo para combinar ¿Disco que te queda para ti yo? No, casi entera Está en 40, creo No, no, está, está Seguidme Bueno Deberías jugar a este tío más a lo menos Pues es que con tres tanques Llevo lo que nos falta Porque... El cabrón de ellos era bueno El soldado Se ha quedado plata el daño ahí He jugado tres mapas con rey Es que 20.000 de daño y no tengo medallas Es que en las que jugamos nosotros Con 20.000 de daño Saco 7 medallas No, que joder de D.Va 23.000 de hecho Hachemos menos daño con un simio Otra Lucio Tío, 21.000 La he burrada Vamos a meter a colegas A los dos De 49 a 92 Buena hostia, sí señor Pues a mí me ha dado un solo 30 Claro, porque eran de tu rato 36 a mí 41 No, 38 Estoy en recuerdo de temporada con este Yo tengo que pirar No, 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 es que no Estoy cansado Qué cago en el escuelo Son unas horas un poco jodidas Hostia, es que estos días que no duermo nada Y es que me veo yo Me noto cansado Estoy en realidad Voy a tomar marcha Fuera Hostia, yo casi eso Voy a asomar un pujitín ojo Si no, hostia Cuando juguemos nosotros Tenemos que pillar Reinhardt O sea, Roadhog Con triple tank Si no, es verdad que Sí Hacemos un poco de daño Es que siempre que pillar Roadhog Te es cometido así El daño central De la composición de triple tank Controlarlo un poquitín bien Es eso Que no muera Sabes Si he jugado yo de Reinhardt Tiene que estar pegado a mi culo Todo el rato Claro Detrás del escudo Eso Y salir Pillar uno Morir O sea, eso Matarlo Y así Todo el rato El problema es que el mejor rato que tenemos Casi eres tú Es que no lo he jugado nada O sea De jugar yo creo que Las partidas estas Ayer la Gibraltar que echamos La verdad es que pillaba unos ganchos De puta madre y tal Pero no moría nadie Acabé con un 70% de gancho Mira, lo que vamos a hacer es Guardar la rompa Lo normal es que no Que no acabe con el 70% Ni de coña Pero corre Cuando jueces a nosotros Mete a cuenta la tocha Tío Si las tengo por el estilo ahora Ya, pero por eso Si esa la tenía en 3.020 y pico La otra la tengo en 3.100 Ya lo Son 100 puntos Lo que tienen de diferencia No, pues una rachina de 3 Bien baja 100 puntos clavados Subido ahí Vaya con la de Choro Voy a jugar yo solo Roadhog Exclusivamente Hostia, te aviso Mándame si puedes la de Choro Por si acaso nos pasa como ahora Si Igual me Choro con Genji Con la de Choro Para flipar el colores No, pero la Choro Hay que subirla Joder Hay que darle Bueno La reventarás allá Todos con Genji Joder Con Monti Si no empecé a los pijos En las primeras partidas Menudo rotos Escucha Con Choro Hice yo 5 euros Con Zenita Y como juegues soldado Te pones tío allí Ya tío Solo quedar Generalmente eso Con soldado Siempre suelo reventar Y mira que yo EPS no juego nunca Bueno chavales Mañana más entonces Venga Chao Chao Kao autor Disconnectado From Your Channel Ya me llegó David Vale Voy a echar uno Gracias por ver el video